Yo mando con lo que es visual, con ustedes Yo mando con lo que es visual, con ustedes Yo mando con lo que es visual, con ustedes No solo los tengo de mi lado, como siempre Sino que también puedo decidir lo que hace el equipo de edición Y si hay vlog hoy o no hay Cuando no hay vlog es mi culpa, cuando es tarde es mi culpa Y todo eso es mi culpa Pero como tengo ese poder, les dije al equipo de edición traidor Porque ellos no saben que yo estoy enojado con ellos Porque me traicionaron, traicionaron a mi familia Son ustedes también, porque ustedes están de mi lado Como que lo traicionaron a ustedes Y les dije tranquilos, vayan, tómense el día Descansen un poco, no hay problema Y ahí están los campeones Los 3 con Fabri en la pileta No se que flayan Donald Trump Los voy a enfocar despacito acá Ahí los ven a ellos, descansando Tranquilos en la pileta Pero no saben a la que le espera Bueno, ahí los vieron a ellos Pero lo que no saben es que yo Estoy en unos pasos adelantados Y estos se llaman chinches Son lo que te pincha el ojete Entonces lo que voy a hacer ahora es decir Chicos, chicos, hay material para editar Ya basta descansar Voy a hacer que Pato Es el primero y que Pato me dolió mucho que me traicionaran Y yo sé que ustedes lo quieren a Pato Pero cuando se pone en contra de Yao Ahí te cabe el chorijo De perra Le voy a poner todo chinches acá Para que cuando se siente a editar Que todo el culo se le parta Voy a poner una GoPro acá Tipo estas así Que acá tenemos todas las cámaras Y esto siempre está acá O sea, no va a notar la diferencia Y vamos a grabar la reacción de él Cuando se sienta acá pa'l carajo Chicos, recuerden que esto es una venganza Así que creo que merezco mi like Y que se suscriban al canal Ayer con la broma que hizo Javi se suscribieron como 7000 personas Así que espero que hoy pasemos ese nivel Así que suscribanse al canal si les gustaron este tipo de bromas Y si les gusta lo que le va a pasar a Javi a lo último Mamita querida Bueno chicos Le llené todo de chinches Le va a hablar el culo en serio No es clickbait, no es mentira, no es trucho No es nada porque miren Miren como están todos de punta No hay uno que esté bajo Todos de punta pa'l carajo Ahí van a entender que cuando se meten con Jao Cabrera Les pasa estas cosas Les duele el culo de tanto que se los voy a romper Perdonen por mis palabras que no me lo publico chicos Pero bueno perro Así que ahora vamos a cambiar directamente a esta GoPro En 3, 2, 1 Bueno chicos Ahora voy a llamar a Pato Por lo que todo entendido Javi no está despierto Porque solo veo a los 3 Solo que estoy trabajando adentro Si me ve me va a correr Así que vengan conmigo ¿Qué haces acá? Javi te va a matar Javi ¿Estás despierto? No Todo va a estar riendo Hijo de puta Hijo de puta Ya te va a tocar El violento Lemus Pato Necesito que vengas a editar esto que estoy grabando ahora Pero ya, urgente Cuoco, tranqui, tomate un rato Con vos te quiero mucho Día libre Día libre tiene horny Un fracasadito Vos ni conmigo Ese es un alcahuete Javi no está despierto Te traje un material para quitar ahí en la pantalla de la compu Que está genial Te va a encantar Es algo de lo que hicimos ayer Después de la broma que me hicieron Bueno ahora hay otro para ver Me pinché todo A eso es maldad ya Esto es maldad Bro, ¿Las clavaste? No, si me pinché Apenas sentí me levanté Encima estoy re dormido Pato ¿Vos no te parece que lo que hiciste ayer estuvo mal de traicionarme? Yo no quería No quería pero lo hiciste Yo no quería traicionarte Yo le dije a los chicos Pero me traicioné una hamburguesa por día Por semana ¿Una hamburguesa por semana? En serio traicionaste Chiao Cabrera Pero una hamburguesa por semana malísimo Después me arrepentís Pero una hamburguesa vale 10 pesos Te la compro yo si querés No se trata de lo material Se trata de lo sentimental De lo que nosotros tenemos con la cámara Y con la gente ¿La gente se sintió traicionada o no? ¿No es cierto? Like sí Estuve mal Si estuviste mal Yo te digo que ahora podes estar de mi lado Y yo te prometo no hacerte más bromas Hasta que me traiciones de vuelta ¿Te dolió un poco el culo? Pensé que no te Pensé que te ibas a dar cuenta ¡Suscríbete al canal!